Venían empresas extranjeras a hacer su agosto, nos veían como país de conquista y eso ya cambió. Pero como son intereses que tienen que ver con grupos financieros, con grupos empresariales, con los medios de comunicación, con los intelectuales orgánicos, desde luego con jueces, con magistrados, con ministros, con legisladores. Acuérdense, porque se olvida, se padece de amnesia. Acuérdense, en algunos sectores, desde luego, en el pueblo no. Pero acuérdense de que hay una denuncia en la Fiscalía, porque cuando se aprobó la Reforma Energética se entregaron sobornos a legisladores para votar a favor de la Reforma Energética. Esta que sirvió de paraguas, de marco, para llevar a cabo las privatizaciones en la industria eléctrica y en la industria petrolera. Entonces, ese es el fondo del asunto. Nosotros vamos a respetar las decisiones del Poder Judicial. Luchamos por una democracia. Gobierno de México